Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics Bueno va, venga, tarde, son igual ya son las 7 de la tarde, mira, yo lo siento mucho Me ha llegado el pedido a las 5 de la tarde, o sea, esto es una santísima locura Pero ha llegado, o sea, sé, quiero decir que habrá que estar encima hasta contentos Bueno, las novedades salen hoy para vuestras casas Podéis pedir, si queréis, todo esto en garactuscomic.com, lo podéis pedir Y os llega, ya mañana no, porque, bueno, sí, pero si lo pides ahora no, ¿vale? Todas estas, bueno, mañana o pasado llegarán, 48 horas Pero bueno, que si las pides yo te las envío, que no tengas prisa, que no va a salir igual Venga, hombre, no fastidies Vamos a empezar, es que hay cosas muy guapas, ¿eh? Hay cosas muy guapas, chaval, o sea, esto, esto, voy a empezar por los mangas Voy a empezar con los mangas, que sé que sois poco mangakas Pero tenéis que coger algún manga de vez en cuando Bueno, a ver, yo todos lo conozco, ¿vale? Este no sé cuál es El Higejiro, ¿vale? A ver, sé japonés Yo tengo como lengua materna el japonés de mi barrio, claro, el japonés Toshiba han acabado a mí, o sea, pero bueno, pero estoy japonés Steelrun de Jojo's Bizarre Ahora estaría guay poder tener timbo para editarlo y meter el clip que procede, ¿no? Esto es brutal, el Kingdom Esto dirás tú, pero esto es antigua china Antigua china, esto de los samuráis y tal, vaya coñazo No, amigo, no, no, amigo, no, brutal Como brutal es esta pedazo de salvaje de nerviosa maravilla, novedad Brutalísimo Yoko Kurei Toshiba Sensei ¿No es? Yoko Kurei Es que, ahora del letreo te lo pronuncio en castellano Porque claro, yo entiendo que el japonés cerrado, pues todo el mundo lo puede El Jonah 35, y sé que hay mucha gente que le gustan los... Las ediciones especiales y hay esta edición especial de Jonah 35 que viene con... Creo que este libro era de ilustraciones Eh... Ah, no, es una historia extra Sí, vale, y compilación de bocetos Pero una historia extra de la época moderna Vale, pues que lo sepas, que lo sepas Bueno, vamos con Marvel Pero es que... Después de Marvel hay cosas muy guapas, eh Yo os lo digo, hay cosas muy guapas Tenemos los cuatro fantásticos que se habían trazado y ya ha llegado El Capitán América de un zueta Esto es un... Bueno, Capitán América contra Iron Man, ¿vale? Pero esto, esto... Fíjate... Eh... Es que son... Es que este tío... Este tío dibuja como... Esto es que la han palmado todos La han cascado Han venido y pues la han cascado Están todos muertos ¿Vale? A ver, bueno, que pone aquí que han muerto, ¿no? Por eso te lo digo Soy en... Soy en ruidos Quita los ruidos, por favor Claro, es que no me da pa' todo Último de Reinado del Diablo El último, el 4 de 4 El Thor 23 ¿Qué hará con el tema de la película? Pues si os queréis meter en la grapa... A ver, van 23 grapas Pero bueno, os podéis meter en cualquier momento Eh... Dark Devil, la Mujer Sin Miedo Último número también Acaban con el arco Este por el arco Que es una... Para una cosa aparte Pero sigo diciendo Dark Devil Número 1 de Extraño La Hechicera Suprema Eh... Creo que... Saca un Thor ya Pues otro Thor 23 No, es que he cogido uno de cada Pero pues de Thor parece que he cogido dos X vidas de Lobezno Y muertes de Lobezno Es 5 de 6 A mitad, final de mes Final, más tercera semana de este mes Llega el último número de Lobezno Eh... The Marvels Venenos 6 Venom siempre bien El Hulk 5 O sea, que si queréis meteros en series Tenéis ahora... Podéis entrar en series nuevas, eh O sea, tenéis fácil Iron Man 18 Los Eternos Que a mí no me estaba gustando mucho Pero bueno, aquí están Los Eternos 13 Esto es nuevo del Castigador Eso, hablaré de esto cuando... Igual mañana ¿Eh? Igual de las grapas nuevas Os hablo mañana Pues mira, toma por saco Así... Eh... Que no sé si lo haré Pero yo ahí lo dejo caer Ben Rayleigh 2 de 3 Que son grapas dobles O sea, eso es una miniserie de 6 números El mes que viene acabamos Tenemos El Premier de los Cuatro Fantásticos Este es el 3 Donde está, pues, la parte... Bueno, esto es todo de Slot No sé hasta qué punto estaba Slot Pero... Es que no sé quién No me acuerdo quién decía ahora Ioniza Eh... Lo hemos pasado Da igual La revista de Dolmen Siempre tengo la revista de Dolmen Es bastante interesante Bastante... Bastante chula esa revista Yo no tengo tiempo a leerla Porque son artículos y tal Pero lo poco que ojeo y leo cuando puedo La verdad que hacen un trabajo brutal El Mages El Mages Bro El Mages Mages 3 Brutalísimo el Mages Bueno, a ver No lo sé No lo he oído Acaba de llegar Acaba de llegar Aquí tenemos a un indio montado a caballo Esto... Había un chiste de un indio montado a caballo Pero bueno Esto ya no es un chiste Esto es un tebeo Esto es un cómic El sendero de la guerra 35 pavos Esto era 3 álbumes europeos Que lo vimos ayer en novedades Mira esto, esto Mira, eh Como dice mi hijo Mírame con los ojos Mírame con los ojos Porque esto que vas a ver ahora Canela en rama ¿Estás atento? ¿Tú no estás preparado para esto? ¿Lo ves? ¿Cómo brilla? El arte de Oscar Martín Solo Caníbal Universo Esto es salvaje, ¿vale? Esto es una burrada, brother Esto es una burrada Esto es salvajísimo Ya vale, ya vale Si quieres verlo lo compras Porque es que es... Si no has leído solo Brutal Multinieblas Esto tengo ganas de leerlo también Esto ya para mañana No, esto para la semana que viene Si puedo Cuatro álbumes europeos Esto tiene una pinta muy buena A ver, luego la historia No debe ser tanto, tanto, tanto Pero sí que tiene buena pinta Bueno, y para terminar Las portadas de Marvel de Vértice Esto es una cosa muy, muy chula Evidentemente Como bien dice el título Son las portadas de Marvel De los cómics de Vértice Esto hay mucha gente La primera edición Yo no sé cuánto hicieron de esto La primera edición se agotó Supongo que de la segunda Pues serán los mismos Y alguno más Porque entiendo que la primera La habrán reeditado No lo sé No lo sé Así que estas son las novedades de hoy Lo siento que sea A las 7 de la tarde Lo siento Pero es que Todavía no me tienen Mucha consideración Vale A ver, también ha sido Un poco culpa mía Porque me cobraron mal Me cobraron mal Y no pagué Hasta hacer bien las cuentas O sea, sé Que podía haber pagado de más Que me hubieran enviado esto Me hubiera llegado ayer Y tal Pero como Eso de andar perdiendo pasta Más de la que pierdo No me gusta Pues lo hice Lo hice bien Perdí todo el lunes Haciendo cuentas con varias distribuidoras ¿Vale? Cosas de la vida Así que nada, chavales Muchas gracias por verme Y como siempre Nos vemos en el próximo ¿Sabéis que no hace así? ¿Así? ¿Eh? No, porque no leéis manga ¿No? Sí No leéis manga Si leyerais manga Si leyerais manga O un algo así Estáis flipando Decís Buah, chaval Qué pedazo de arco argumental Pero como no leéis manga Pues nos vemos mañana A la vega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!